Escuchamos la intervención de la asambrista Camilo Salinas, se refirió a la importancia de la vacunación para detectar tempranamente patologías como el cáncer cérvico-uterino. Interviene en estos momentos el legislador Lenin Rogel. Así lo confirma el INEC Ecuador con fecha 2021, en que también lo considera dentro de las primeras causas de muerte en el Ecuador. De acuerdo a Global Can 2022, el 23% de causa de cáncer de mama en el Ecuador, luego el 10.5% con temas de cérvico-uterino. Por lo tanto, se justifica este proyecto de ley y quiero felicitar a la comisión por tan arduo trabajo. Pero también quiero llevarles a la reflexión, estimados colegas, que esto no hubiera sido necesario si el sistema de salud fuera eficiente. Tanto así, que mañana más tarde se va a generar o se puede generar un proyecto de ley por el dolor de rodilla, luego otro proyecto de ley por el tema de huesos, luego otro por el tema de uñas y efectivamente. ¿Me hago entender? Eso significa que lo que tenemos que fortalecer es el sistema de salud para que pueda atender los servicios públicos de calidad en cada una de las enfermedades que se presenten. No por eso tengo que dejar de desconocer el tremendo esfuerzo de esta iniciativa y de la comisión respectiva. Quiero también coincidir con algunos aportes. Si el tema es multicausal, por lo tanto, la ley también tiene que abordar algunas opciones y alternativas para solucionar este problema de cáncer que luego se desarrolla. Por lo tanto, he presentado una propuesta por escrito para que sea considerado en la mesa respectiva. Muchas gracias, compañeros, por ese gran esfuerzo en este tema. Buenas tardes. Ahí escuchamos.